Simetría de una función. Vamos a ver primero la simetría par. Una función es de simetría par Qué bonita palabra, simetría. Si, al doblar la hoja por el eje Y, la parte izquierda coincide con la parte derecha. Por ejemplo, esta función que vemos aquí es par. Porque si yo cojo y doblo por aquí, me cae esto justo aquí. ¿Vale? Una simétrica muscular es X cuadrado. Tú doblas folio y si cae encima es par. Esa parábola es simetría. Si tú doblas por aquí, te cae aquí encima. Es igual mirándola de izquierda o derecha. Como dibujo una simétrica creativa. Si yo dibujo esto, para que sea par, la otra tiene que ser igual. Pero para el otro lado. ¿Vale? Más. Más. Más simetría es par. Más. Qué se me ocurra a mí. Entonces te vamos a poner una gráfica y te van a preguntar si es par. Nada más. ¿De esta? Nada más. De esto nada más. Y para que sea simétrica esta. ¿Cómo tiene que ser? ¿Vale? Para el otro lado. No. Esto no es una función. Te pillé. ¿Por qué? Porque tiene que determinar... Para que sea una función, cada Eclipse puede tener solo un I. No puede tener dos I como este. Vale. ¿Vale? O sea que tiene que determinar como si fuera alguien. O el resto es para los plan... Así por ejemplo. ¿Así más de mi? Sí. Cada X solo tiene una I. No tiene dos. O sea que para que sea par. Tendré que jugarla por aquí así. Y por aquí así. ¿Vale? Sí.